Shalom, brahá. Muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario. Lo llamará Daf yomi en español. Estamos estudiando Masajat Shabbat y vamos a estudiar hoy el final del capítulo décimo. Estamos llegando a Besha'atoba Muslehet, al final de este capítulo. Nada más para recordaros, habíamos dicho Masajat Shabbat tiene 24 capítulos. Así que todavía estamos un poquito en medio del camino, pero seguimos constantes. Muy bien, vamos a comenzar nuestro estudio donde lo dejamos ayer. Voy a poner el material. Muy bien, estamos ahí. Nos había dicho, perdón, nos había dicho ayer la Mishnah que aquella persona que se arrancaba una uña, ya sea con la mano, ya sea con los dientes, bien, habíamos visto así. Y en la segunda parte de la Mishnah nos hablaba sobre diferentes tipos de acciones que llevaban a cabo principalmente las mujeres, como por ejemplo, o los hombres incluso. Habíamos hablado de que se arrancaba un pelo de la barba o del bigote, bien, y habíamos dicho la mujer que se hacía una trenza o que se pintaba los ojos o que se arreglaba el pelo, es decir, se peinaba en cierta forma. Todo eso nos decía la Mishnah que era Hayab. Es decir, estaba incumpliendo Shabbat. Y los sabios únicamente lo prohíben a causa de una cuestión de Shebut, es decir, de una prohibición rabínica. Entonces ahí donde está marcado en amarillo dice Así decía la Mishnah. Es decir, la mujer que hace Godelet, es decir, que se hace esas trenzas, o que se pinta los ojos de azul, o que se arregla el pelo, entonces pregunta a la Gemara Es decir, en estos casos, ¿qué es lo que está haciendo que sea una prohibición sabática? Es decir, ¿cuál es la acción prohibida que están realizando? Godelet, la que se hace las trenzas, Mishum Oreget, es como la que está tejiendo. Es como la que está escribiendo, ¿bien? Pokeset, la mujer que está arreglando el pelo, Mishum Tova, es decir, como aquella persona que está peinando la lana. ¿Bien? Entonces Ambrú preguntaron los sabios y dijeron Ambrú Rabanán Kameh de Rabi Abau Dijeron delante de Rabi Abau Dice, pero espera, espera, hemos visto que las cosas, cuando no se hacen en la forma habitual, la persona no es culpable. Entonces, ¿acaso la forma habitual de tejer es como una mujer se hace la trenza? ¿Acaso la forma de escribir normal es como la mujer se pinta los ojos? ¿Acaso la forma de peinar es como la mujer, de peinar prohibida por la Torah, es como la mujer se peina el pelo? Entonces, él, Ambrú Rabi Abau, entonces así es como dijo Rabi Abau Le didi mefarshali mine de Rebiyosi ve Rebiyanina Es decir, Rebiyosi, el hijo de Rebiyanina, me explicó a mí por qué Rabi Eliezer considera todos estos casos como que son culpables. Y le explica así, dice Cogele, la que se pinta los ojos, mishum sobat ¿Por qué? Porque es como si estuviese pintando Es decir, la trenza y el peinado es a causa de boné, de la prohibición de construir. Entonces pregunta la camarada y dice ¿Y acaso así es como se construye? ¿Sí? Entonces responde la camarada y sí, así es como se construye Perdón, pasamos de página. Dice, sí, así es como se construye y esta es una forma de construir ¿De dónde lo sabemos? ¿Sí? Del versículo que está en Bereshit cuando Hashem creó a la mujer Dice que tomó Es decir, que construyó a Hashem elokim La costilla o el lado, el lateral que sacó del hombre ¿Por qué? Así dice Puesto que nos enseña el versículo La palabra bayiben de construir Es decir, que el Kadosh Baruj Hu la arregló Es decir, le peinó, le hizo una trenza, le hizo todo lo necesario para arreglarla Y entonces de ahí vemos Y se la llevó así frente a Adam Porque así cuando una mujer se arregla Así se llama en las ciudades costeras del mar Es decir, bona Que se construye ¿De acuerdo? Entonces, vemos aquí una alusión Cuando Hashem creó a la mujer Que se la entregó a Adam Y la arregló antes de entregársela Que estas reacciones Que vienen a embellecer Y arreglar el aspecto de la mujer También se consideran benía Porque el versículo dijo Bayiben Muy bien, Tania Te enseñó una veredita Rabishumon beneladar omer Dice Rabishumon beneladar Godelet, cogele, tupoqueset Es decir, si la mujer hace estas acciones De las trenzas De pintarse o de arreglarse el pelo Si hace esto para sí misma Está exenta Pero si lo hace para su amiga Hayébet Es decir, que si una mujer viene Y la hace Yo no hago trenza Si una mujer viene Y la hace una trenza A su compañera Es culpable Pero si se la hace a sí misma No sería culpable ¿Por qué? Porque no es la forma normal En la cual se hace Que la mujer Se haga la trenza a sí misma Sino que suele pedir A la otra mujer Que se la haga Sigue la veredita Y dice Y así es como decía Rabishumon beneladar En nombre de Rabia Eliezer Es decir, la mujer no va a pasar el peine Frente a ella ¿Por qué? Porque Perdón, me faltó esta palabra Vamos a buscarlo Perdón Un segundo Tiene que ver seguramente Con el hecho de colorear Muy bien Entonces dice así Seguimos en la Gemara Dice Tanura banana El Señor Nuestro Salve Es una veredita Diferentes tipos de acciones Y por qué estarían prohibidas en Shabbat Aholev Una persona que Ordeña a un animal en Shabbat Deamejabet Una persona que pone La leche La parte La leche que se endureció Lo pone para que es gote De tal forma que suelte El agua de la leche Para hacer queso, ¿verdad? Deamegaben El que viene a juntar El que viene a juntar Esos trozos grandes O trozos pequeños De leche endurecida Para formar un trozo muy grande Que grogueret Si hace en una cantidad De una grogueret Todo esto Deamejabet La persona que viene a barrer Es decir, es decir Que él no sabía Que eso estaba prohibido O no sabía que era Shabbat Hayab Jatat Tiene que tener una ofrenda De Jatat Una ofrenda delictiva Deimejid Y si lo hizo voluntariamente Beyom Tov Siendo Jom Tov No Shabbat Siendo Jom Tov Lo que Arbaim Recibe 40 golpes Como estudiamos en Masejet Makot Que el castigo que se daba Por todos los Labim Todas las Mizrot Lotas Así que hay en la Torah Es recibir Malkut Esto es la opinión De Rabí Eliezer Y los sabios dicen Ya sea que es Shabbat O que ya sea que es Jom Tov No hay nada de esto ¿Por qué? Porque estos trabajos Están prohibidos Únicamente por orden Rabínica Entonces no hay Jatat No hay nada Solamente hay En todo caso habría Malkut Muy bien Rabí Nahman Bar Guria Malkut Mardut Es decir Golpes por rebelarse Contra el designio De los sabios Rab Nahman Bar Guria Ikla Le Nahardea Rab Nahman Bar Guria Se fue a la ciudad De Nahardea Baumine Le vinieron a preguntar En Nahardea A los habitantes de ahí ¿Por qué una persona Transgrede Shabbat Por ordenar a un animal? A Marleu Le dijo a ellos Mishum Joled Porque ordenar está prohibido Le preguntaron Mehabetz Mishuma Mehayed Es decir Hacer Separar el cuajo Del Del líquido ¿Por qué estaría prohibido? ¿Qué le dijo a ellos? Que le respondió Mishum Mehabetz ¿Por qué es separar el cuajo? ¿Sí? Megaben Juntar esos trozos Para formar Un trozo más grande de cuajo ¿Por qué estaría prohibido? Le dijo Mishum Megaben A causa de que es Una acción prohibida Entonces ¿Qué le dijeron? A Amrul Reh Le dijeron Sabah Katil Cane Beak Mahaba Dice ¿Qué pasa? Que tu maestro Se dedicaba el tiempo A cortar cañas En el pantano En lugar de enseñarte No te dio una explicación Porque cuando una persona Dash Separa los granos De la cosecha De las cáscaras Que la están recubriendo Es decir Está sacando El alimento De un lugar Donde está Escondido Y esa es la acción Y esa es la acción De Dash Ahora Mehabetz Esto que dijimos Del cuajo Separarlo del líquido Hayab Mishun Borer Es culpable ¿Por qué? Porque está haciendo Borer ¿Por qué? Porque está Separando El psolet De la comida Están sacando Lo malo Lo que no le interesa De lo que sí le interesa Y entonces Esta es la acción De Borer Megabén ¿Por qué está prohibido Megabén? Mishun Boné ¿Por qué? Porque va a estar Construyendo Un gush Un cuerpo más grande De ese cuajo Y al juntar Las diferentes partes Pequeñas Estudiamos al final De nuestra verdadita Volvemos a lo que dijimos En la verdadita Que aquella persona Que viene a barrer O a mojar el suelo De la casa Para que no haya polvo O a sacar el panel De la colmena Para sacar la miel Que si lo hizo De manera involuntaria En Shabbat Tiene que traer Un corban jatat Pero si lo hizo De manera voluntaria En Yomto Recibe Malkut Recibe 40 golpes 39 golpes Amar Rabi Eladar Dijo Rabi Eladar Maitama De Rabi Eliezer ¿Cuál es el motivo De Rabi Eliezer? Que dice Que una persona Que saca la miel Del panal Es culpable Sí Porque está escrito En cuanto a Yonatán El hijo de Shaul En el libro de Melahim Baitbol otá Beya'arat Adebash Es decir Que Baitbol Es decir Que lo sumergió En Como dicen En el bosque De Miel ¿Sí? Y entonces Hay que preguntar Sobre las palabras Que utiliza este versículo Recibe Iñan Ya'ar Etze Debash Y acaso Hay un concepto Hay una relación Entre un bosque Y la miel Era lo más lejada Entonces Esto es para qué Para qué El versículo Utiliza estas dos palabras Para decirte Para enseñarte Y compararte Lo siguiente Dice en el bosque De la misma manera Que en el bosque Una persona Que viene a arrancar Algo que está creciendo En el suelo Es Está profanando Shabbat Y tiene que tener Una ofrenda De Jatat De la misma manera Aquella persona Que saca miel Del panal En Shabbat También tiene que tener Una ofrenda De Jatat Ahora dice Amemar Shara Zilja Ben Mejosa Amemar Permitió A los habitantes De Mejosa De mojar El suelo De las casas Amar Dijo Amemar El motivo Por el cual Permitió Dice Por qué Prohibieron Los sabios De hacer Esta acción En Shabbat Es un decreto Porque si venimos A llenar El suelo Con agua Se va a formar Ahí Ahí se va a formar Una especie De material Moldeable Y entonces Van a venir A construir Van a venir A infringir La prohibición De boné Ajá Leca Gumot Pero aquí No va a haber Esa posibilidad No se va a poder Hacer barro En el suelo ¿Por qué? Porque las casas En la ciudad De Mejosa Eran todas casas Con el suelo De piedra ¿Por qué? Porque eran Personas muy ricas Muy bien Ahora dice Rabatosfa'a Rabatosfa'a Ashkeje Le Rabina Bekamistar Mehabla Vio que Rabina Estaba muy triste ¿Sí? Y que estaba sufriendo Mucho por el calor Que había Por el polvo Que subía Del suelo De la casa Ramblele Y le dijo Perdón Y hay quienes dicen Ramblele Mar-kashisha Bere de Rabba Ashkeje Le Rabashi Ekanistair Mehabla Dice Que fue Rab-kashisha Mar-kashisha El hijo de Rabba Que fue a visitar Rabashi Que estaba sufriendo Que estaba sufriendo Por el calor Bien De Amarle Y algunos otros dicen Algunos dicen Que no sabemos Quién es el sabio Que trajo Esta verita Como dijo Como dijo Aquella persona Que quiere mojar El suelo De su casa En Shabbat Me vi Areva Trae un plato Lleno de agua ¿Qué va a hacer? Va a coger Este plato O esta Esta fuente Llena de agua Y va a ir a lavarse La cara A una esquina De la casa Y luego se va a lavar Las manos En la otra esquina De la casa Y luego se va a lavar Los pies En el otro lado De la casa Luego va a lavar Los platos Aquí ¿Qué va a pasar? Que cuando va a estar Lavándose la cara Va a salpicar Va a caer agua Y cuando se va a estar Lavando las manos También va a caer agua Y cuando se va a lavar Y de esa forma De una manera indirecta ¿Sí? Como dice aquí El abde Por sí mismo ¿Sí? La casa se va A remojar el suelo Y va a evitar Que suba El polvo Y va a hacerme Más fresquito ¿Sí? Yo me acuerdo Mi madre Alea Shalom Me cuenta Que ella Vivía En una ciudad En Marruecos Que se llama Suquelarba Donde hacía Mucho, mucho calor Y cuando Era el verano Realmente Lo que hacían Era mojar Las paredes De la casa Con agua Y se sentaban En el suelo Que era de piedra Para poder refrescarse Así que Efectivamente El hecho de remojar Estas paredes O estos suelos Era una práctica Que se hacía Para refrescarse Muy bien Amarle Labada A ti Es decir Le respondió Y dijo Es decir Rabashi Que estaba sufriendo De calor ¿Sí? Le dijo La verdad es que No me acordaba De esto Y entonces Por eso estaba Pasando calor Pero en realidad Podría haber hecho Podría haber hecho Esto Sana Así se enseñó Yishahajama Una mujer Que es Jajama Es decir Que es Sabia ¿Sí? Mujer de un Talmijajam O hija de un Talmijajam Es decir Que estudió De su marido O de su padre Y vio Cómo se hace esto Es decir Refresca su casa En Shabbat A través de Echarle agua Al suelo ¿Sí? Tomando Una Una fuente De agua ¿Sí? Y haciendo Acciones De la Bishimón Nosotros Si opinamos De la Bishimón Entonces está permitido Echar agua Al suelo De la casa Incluso A priori ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi intención No es Hacer Barro Para poder Construir Sino que Simplemente Refrescar Muy bien De esta manera Llegamos a la siguiente Mishnah Perdón Como siempre Me he olvidado De bajar Que va a ser La última Mishnah De nuestro capítulo Me he emocionado Un poco Y entonces Me he olvidado De bajar Muy bien La última Mishnah De nuestro capítulo Dice así Una persona Que viene a arrancar Una planta Que está En una maceta Que está Agujereada Es culpable De profanar Shabbat ¿Por qué? Porque esa maceta Se considera Como que está Unida Al suelo ¿Sí? ¿Por qué? Porque Lo que va a permitir Esta maceta Es que La planta Chupe ¿Sí? Directamente Del De la humedad De la tierra Y de sus sales Minerales Directamente ¿Verdad? Y si no está Agujereado ¿Sí? Y de ahí Se arranca Una planta Patur Está exento Dabishimón Dabishimón Dice que En ambos casos Está exento Desde el momento En el que se encuentre En una maceta Muy bien Dice la Gemara Pregunta Ramile Le preguntó Abaye A Raba Veámbrele Y algunos vienen Que dicen Que en realidad Fue Rabijiyah Bar Rab Que le preguntó A Raba Se enseñó En una Mishnah Rabijimón Dijo que la persona Dijo que la persona Se acenta Tanto en un caso Como en otro Alman Rabijimón Que Sheno Rabijimón Meshavele Entonces ¿Qué aprendemos De aquí? Que para Rabijimón ¿Sí? Está equiparando La ley De la maceta Que está agujereada Con la maceta Que no está agujereada Para todo Y sin embargo Nosotros tenemos Una veredad Que va a contradecir esto Dice Rabijimón No me Rabijimón Dice Es decir La única diferencia Que hay entre Una maceta Agujereada Y una no agujereada Es decir Para hacer que Que las semillas Que yo plante Dentro De la maceta Puedan recibir Impureza Únicamente Esa es la única diferencia ¿Sí? Es decir Únicamente En este aspecto Hay una diferencia Entre una maceta Que está agujereada Y una que no está agujereada ¿Por qué? Porque cuando se Siembra En una maceta Que está agujereada No pueden recibir Impureza ¿Por qué? Porque son como el carca Son como el suelo Están unidas al suelo Y las semillas Que se encuentran En una maceta Que no está agujereada Sí reciben impureza ¿Por qué? Porque se consideran Que están separadas Desconectadas Del suelo ¿Sí? Y esto presenta Una dificultad De aquello que Sobreentendimos De nuestra Mishnah Que según Rabi Shimon No hay ninguna diferencia Entre una maceta Agujereada Y una maceta Que no está agujereada Se responde la cámara Y dice Amarle Lejolmile Dice En realidad Para todas las salajot Rabi Shimon Que talush Mashbele Rabi Shimon Considera Incluso La maceta Que está agujereada Como que está Separada Del suelo Pero es diferente Pero es diferente En cuanto a la impureza ¿Por qué? Porque la Torah Añadió En el tema De las semillas ¿Sí? Que son sembradas En una maceta Que está agujereada Que no reciben Tomá ¿Por qué? Porque dice el versículo Alkolzera Zerua Acher Yzarea Tahoru ¿Sí? Es decir Que si cae Un cadáver De un animal Despreciable Alkolzera Zerua Acher Yzarea ¿Cuántas veces Está la palabra Zera En este versículo? Un montón de veces La Torah Está reiterando La palabra Zera Para decirte Tahoru Es decir En estos casos Sería Tahor ¿Sí? Es decir Del hecho De que está De más Acher Yzarea Que vas a Plantar Que vas a Sembrar Nosotros Aprendemos Aquello que dijo La Torah En la continuación Del Pazú Que si se Que si se Uxheru De Cacher Es decir Que se Se hicieron Válidas Las semillas Para germinar A través de que Recibieron agua Reciben impureza Entonces Vemos aquí Que únicamente Cuando están En el camino En el que la persona Suele encontrarlas Para sembrar Es decir Cuando están Separadas Totalmente Pero si tienen Una conexión De cualquier tipo Incluso Que no sea Una conexión Mamash Es decir 100% real No reciben impureza Le preguntaron Así A un Saba A un Zaken Negevizera Es decir Este anciano Le preguntó A Ravizera Shoresh Que negev nekev Es decir Si la raíz De aquella plantación De aquella plantación Que está dentro De la maceta Está puesta justo Frente al boquete Que hay en el suelo Mali Amar a Bishimón ¿Acaso Bishimón va a decir Que esa persona Va A ser culpable Si lo arranca Si arranca La semilla Que sale De esa De esa raíz O A lo mejor Vamos a decir Que no hay Ningún Ningún Tipo de profanación De Shabbat Bishimón Rabizera Y Rabizera Se cayó No supo Que responder Y no le dijo Ni una sola palabra Y en una ocasión Ishkeje Se encontró Ese anciano Con Rabizera Entonces ahí Le vino Y le respondió Y le dijo Que está de acuerdo Rabizera Que se agujereó La cantidad O esa cantidad Una cantidad así De tal manera Que si La maceta Estuviese impura Entonces Automáticamente Si se le hace Un agujero A esa maceta Quedaría purificada Por la ley De un utensilio Que se rompió Entonces Como está roto El que arranca Una planta Que está en esa maceta Es culpable Pero si arrancó En un lugar Donde no está Frente al agujero Que se hizo Que vaya Un agujero Puesto que aún Se considera Unido Amarle Entonces le dijo Aquel sabio A Rabizera Hasta Ahora Aquella persona Que arranca Shoresh Frente al agujero Que tiene La maceta En Shabbat Entonces Yo te pregunté Si Rabizimón Está de acuerdo Que es culpable O no No me quita Ni una sola palabra Si es así Ni cab Viedeta Orato Mi valle Entonces Si es así Seguro Que tendrías Una duda Que si la persona Vino Arrancar Las semillas Frente al agujero Es Hayab Y a pesar de eso Tú me vienes a decir Así tan simplemente Que aquella persona Que arranca Una planta Que está En una maceta Agujereada Y que está Frente Con la finalidad De purificarla Hayab Es culpable Incluso Que no esté Frente al agujero Cuando el Gamaray Dice Amar Abaye Dijo Abaye Y Itmar Lejá De Rebizera Si es así Dijo Rebizera Que Yesh Hay un Hay un Hay un caso En el cual Rabi Shimon Está de acuerdo Que aquella persona Que arranca De una maceta Que está Agujereada En Shabbat Es culpable Es decir Cuál es ese caso En el cual Rabi Shimon Está de acuerdo Con que la persona Es culpable Si llegó A agujerear La maceta Por debajo De un revit Es decir De un cuarto Del contenido Que puede contener Esa Esa maceta ¿Por qué? Porque cuando se le dice El agujero Por debajo De esa medida Entonces Batlam Imenu Torat Keli Ya se le quitó La ley De ser un Keli Ya no se lo llama Más un Keli Un utensilio Algo que no es un utensilio No recibe Impureza Amar Abaye Dijo Abaye Yizmar Lehad De Rabi Zera Si vienes a decir así Entonces Rabi Zera Te va a decir Que hay un caso En el cual Está de acuerdo Rabi Shimon Que aquella persona Que arranca De una maceta Que está agujereada En Shabbat Es culpable Así es como va a decir Como de Rabi Shimon Shimnikad Le mata Me revit Es decir Esto que acabamos de ver Bien Quizá el agujero Por debajo Me revit Amar Abaye Dijo Abaye Perdón Nuevamente me olvidé Amar Rabba Amar Rabba Dijo Así dijo Rabba James Midot Hay cinco Medidas Para un agujero Que viene a ser hecho Mijlijeres En un utensilio Que está hecho de barba ¿Sí? Si recibió un agujero Imnikad Si se le hizo un agujero Que motzi Maske Es decir Que los Líquidos Que hay En su interior Pueden salir Por ahí Tajor Miletame Gistera Entonces Si lo rompe Ese utensilio Con ese agujero Entonces lo va a purificar Y Un Netajer Ni le cabel Tumá Sheber Keli Es decir Ya No va a recibir Más impureza Como un utensilio De barro Que fue roto Y aún así Se sigue considerando Un Keli Le Kadesh Bo Mehatat ¿Para qué? Para que puedas tomar Y hacer en el En ese utensilio Mehatat Las aguas La preparación de las aguas Que vienen a purificar Con la vaca roja Segundo caso Dice Imnikad Si este agujero Si este utensilio Queda agujereado Con un Un agujero más grande Que con es Mashke Es decir Que si ponemos Ese utensilio Sobre un Líquido El líquido Entra en su interior Areu Tabor Ni le Kadesh Bo Mehatat Entonces Ya Se anuló La ley De utensilio De él Es decir Ya no se lo llama Más un utensilio En cuanto A que pueda recibir Las aguas De Jatar Pero aún así Es un Keli Es un utensilio Para permitir Que las Semillas Reciban impureza Ahora Tercer caso Niqab Keshoresh Katan Si tú Tienes un agujero Del tamaño De una pequeña Raíz Taormi Le Akshir Bo De Raim Es decir No puede hacer Que las semillas Se impurifiquen Pero aún se le llama Un utensilio Le Kabel Bo De Tim Para recibir En él Aceitunas Es decir Como para recibir La impureza Stam Es decir La impureza Normal Que un utensilio Recibe Cuando sirve Para poner Comida en él Es decir Un Kazai Ahora Niqab Si se le hizo Un agujero A este utensilio Que mochiz De Tim Es decir Que por el cual Puede pasar Una aceituna Taormi Le Kabel Bo De Tim Entonces Ya no puede Impurificar Con un Kazai Como en todo El resto De los utensilios De artilla Yadayen Kelihu Pero aún así Se llama Un utensilio Me Kabel Bo Rimonim Porque puede recibir En él Rimonim Es decir Puede contener Rimonim Y aún así Sigue recibiendo Impureza Bien Ahora si Niqab Que mochiz Rimonim Pero si el agujero Que hay es como Para que pase por él Una granada Miklum Taormi Klum Si Ya no recibe Ningún tipo De impureza De utensilio Afu Kab Samit Patil Si Y si estaba Tapado Si Junto Al A la boca Del utensilio Si Y estaba puesto En el ojo El de un muerto En un lugar Donde hay un muerto En una habitación Entumatame Nekneset Letum At Letum Ot Et She Betojo Entonces la impureza No puede venir A impureificar Lo que hay dentro Afile Maia Bo Mishad Nekev Minachad Nekev Incluso que tuviese El agujero Que está por el lado Y que no está tapado Es decir Si la parte de arriba Está tapada Entonces ya Todo lo que hay dentro Ni siquiera recibe La impureza De un muerto Hasta que quede La mayoría Del utensilio Abierto Amar Dijo Dijo Rabashi Shammati Yo escucho Una La Keli Jerez Shiur Shiur Que Mosir Rimón Es decir La cantidad Para que Se Si tiene Suficiente Espacio En el agujero Que hay en el utensilio De barro Como para que pase Un rimón No se le anuló El nombre De Keli Entonces por lo tanto Sigue recibiendo Impureza Amarle Rabba Le dijo Rabba Shemalo Shammata Es decir Esta Esta El Aja ¿Dónde la escuchaste? El Abel Mukav Samit Patil Es decir En el asunto De un Utensilio De barro Que está Rodeado En su boca De un Samit Patil Es decir La tapa Es decir Que mientras El utensilio Siga teniendo Ese agujero Aunque sea por el lado Por el cual Puede pasar una granada La persona se va a preocupar De salvarlo Para que no se impurifique Dejar Rabba De amar Y es Rabba Aquel que dice Mukav Samit Patil Ad Shittach Rubo Es decir Que lo que Lo que viene A ser Este utensilio Que tiene Tapa Hasta cuando Sería que se puede Llegar Impurificar Hasta que La mayoría Del utensilio Quede Abierto Entonces responde El camarada Y dice En realidad No hay dificultad Vamos a ver El final del capítulo Es decir Aquello que dijo Rabba Que un utensilio De arcilla Que está rodeado De un Semitpetil Si puede salvar De la impureza Hasta que Se abra La mayoría Y no El tamaño De una granada Es decir Haynu Esto está Haciendo referencia B Rab Rebe Es decir En utensilios De arcilla Que son muy grandes De ha Y aquello que se Sobreentiende De las palabras De Rabba Que un utensilio De arcilla Que está rodeado Con una tapa Consigue salvar De la impureza A lo que hay dentro Únicamente Si Tiene un agujero Lateral Hasta el tamaño Por el cual Podría pasar Una granada Hainu Besutre Es decir Él está hablando En ese caso De utensilios Que son más pequeños Amarraba Así dijo Rabba Shonin Así nosotros Estudiamos En una veredita Kelijeres Un utensilio De arcilla Shalem Que está en íntegro Shiauro Es decir La medida Del agujero pequeño Más pequeño Que puede tener Para mantener Para que Se anule Su Torat Kelij Su ley Que es un utensilio Bekones Mashke Es decir Aquel tamaño De agujero Que le permite Que los líquidos Entren en él A través de ese agujero Y a través de ese agujero Se anula El hecho De que se le llame Esto un utensilio Y así Ya Y ya no se le puede utilizar ¿Sí? Y entonces ¿Por qué Ya no se le puede utilizar Puesto que puede Recibir Este tipo De impureza Entonces ya no sirve Para Contener Las aguas De jata Belomru Y no dijeron Esto de que El agujero El tamaño Tiene que ser Motzi Mashke Es decir Que pueda Contener Pueda hacer pasar El líquido Al interior El Aleiñan Gisterabilbad Esto lo dijeron Únicamente En cuanto Al tema De que se rompe ¿Sí? En cuanto A una A una Captura De un utensilio En el cual Se pone ¿Sí? Un utensilio Bajo Un utensilio Perdón Que tiene Un agujero Para recibir Los líquidos En él Porque Si esa Fractura En la En la Arcilla Es como Para que pasen Los líquidos Entonces ya no sirve De nada Porque ya no puede Contener los líquidos Es decir Estamos hablando aquí De cuál es este Utensilio Que se puede romper Hasta esa cantidad Es justamente El utensilio Que se pone Debajo de una maceta Para recibir Los líquidos ¿Sí? Ahora Si ese Utensilio Tiene un agujero A su vez Si ese agujero Es de tal tamaño Que el líquido Se va a escapar Por ahí Entonces ya no se llama Que es un kelí Porque no sirve Para nada Si tú lo pones Para recibir Los líquidos Que salen De la maceta Y él mismo Va a soltar Los líquidos Entonces no tiene función Y por eso Un eskelí Y no recibe impureza Pregúntale Pregúntale ¿Cuál es el motivo? Amar Marzutra Dijo Marzutra El hijo de Ravnachman Es decir ¿Por qué? Porque cuando se rompe Esto Es decir Esta gisterá Yo no digo Tráeme otra gisterá Para poner A la gisterá Es decir Yo no pongo Un plato Debajo del plato ¿Sí? Es decir Que cuando se agujera Se agujerea Perdón Ya no la utilizamos más ¿Sí? Y por eso Se anuló El nombre De utensilio De ella Ahora dice Amar Dijo Hay una discusión Sobre este tema Entre dos sabios De la Gemara En la tierra de Israel Esos son los dos sabios Que están en discusión Jadam Uno de ellos dice Es decir Que el tamaño Del agujero Tiene que ser Como para que pase Una granada Ve Jadam Y el otro Dice Es decir Como una pequeña Raíz Y la señal Para que te acuerdes De cómo es Dice Ya sea uno Que dice Más grande O uno que dice Más pequeño Muy bien Amar Perdón Amar Rabi Hanina Barcahana Dijo Rabi Hanina Barcahana Mishmed Rabi Eliezer El nombre Rabi Eliezer Que eliezer Un utensilio De arcilla Es decir La medida Del agujero En cuanto A que siga Manteniéndose Para recibir Impureza O no Es como Para que pueda Pasar Una aceituna Umar Umar Kashisha Bere De Rabi Mesayen Ba Y Mar Kashisha El hijo De Rabi Concluye De esta manera Es decir Añade A lo que dijo Lo siguiente Mishmed Rabi Eliezer El nombre Rabi Eliezer ¿Cuáles son Las palabras Que añadió? Es decir Un utensilio De arcilla Que tiene Un agujero Como para que Pasen aceitunas Se considera Es decir Es como Un tipo De utensilio Como Aquello En el que Se ponen Los excrementos O que se ponen Piedras O que se pone Tierra Que no reciben Impureza Ni por orden De la Torah Ni por decreto De los sabios Ahora Y en cuanto El utensilio De barro Que tiene Un samit patil Tiene una tapadera Entonces puede Salvar De impurificarse Lo que hay Dentro de ello Hasta que se abra La mayoría De ese utensilio Volveremos A pasar por ti Hasta aquí Llegamos En nuestro estudio Del día de hoy Que se descubra Y en su Y en verdad De Hashem Nos vemos En nuestro estudio